primero revista luego radio ahora presentamos una nueva manera de informar con entrevistas personajes hechos y todo lo que encierra el deporte de buga el valle y colombia esto es faro deportes tv bienvenidos faro deportes tv sigue recorriendo el deporte aficionado en buga y hoy estamos en el complejo deportivo del ita en buga en el norte de buga y estuvimos con los entrenadores y con los deportistas de esa disciplina hay que decir que esa disciplina precisamente carlos izquierdo muchacho de 18 años de la ciudad de buga está clasificado para juegos olímpicos y lady izquierdo otra luchadora busca ese cupo también a unirse también al esgrimista john edison rodríguez que veo todo de buga vamos con las cámaras de faro deportes tv en este momento la lucha es un deporte individual acíclico y además muy propicio desde el punto de vista educativo para desarrollar valores y cualidades positivas de la personalidad como la solidaridad el colectivismo la cooperación y ayuda mutua el dominio de sí mismo sentido de pertenencia e identidad nacional bueno si tenemos el campeonato nacional júnior a realizarse en la ciudad de pereida del 5 al 8 de mayo buga clasificó 5 deportistas a este evento de los cuales hay un niño que tiene 15 años es primer año cadete y ya clasificó al torneo júnior y posiblemente la liga nos autorice para llevar una niña más que es lady diana marcelia patiño en la categoría 43 y logramos maría libre femenino bueno nosotros tenemos una escuelita escuelita no escuela de lucha con niños de entre los 8 y los 11 años a las 3 de la tarde y acá en la ciudad de la ita tenemos otro grupo de 4 de la tarde a 6 que son los chicos avanzados o de rendimiento y en las horas de la mañana de 7 y 30 a 9 9 y cuarto tenemos el otro grupo de avanzados y los días lunes y mi martes tenemos con los niños de la ciudad de la ita jóvenes de bachillerato y los niños de primaria para que ellos se enfoquen y comiencen la práctica de nuestra disciplina aquí en las instalaciones del complejo deportivo del ita una institución educativa histórica en la ciudad de buga se preparan los jóvenes deportistas tenemos una nota con ellos pero antes acompáñenos a este importante mensaje comercial camilo sin juegos mucho más que recreación muñecos disney payasos recreación maestro de ceremonia y animación profesional en fiestas familiares y empresariales además organización deportiva y recreativa contactos 2 38 13 05 3 16 6 20 93 11 estamos en buga valle colombia calle quinta 9 63 como llegó a la lucha usted quien lo trajo mi papá fue luchador varios años cuando estaba joven entonces él me impugnó la lucha entonces ahí fue que me encarrilé en la lucha como se llama tu papá fernan montoya y que logros obtuvo en la lucha fue subcampeón panamericano campeón nacional muchas veces ok y que piensa de la de la ida de carlos izquierdo a juegos olímpicos pues un gran orgullo para colombia porque además de que fueron varios clasificados colombianos fue un honor tener a un vallecaucano y un bugueño sobre todo en unos juegos olímpicos ya está en buga el 715 después de una fuerte actividad física te ayuda a relajar actuando sobre la zona masajeada generando una agradable sensación que penetra en la piel pedidos al whatsapp 316 620 93 11 o en la calle quinta 9 63 faro deportes tv con las disciplinas con el deporte aficionado de buga también en su contacto con el profesor fernan montoya quien está por la ciudad de buga pero en ese momento es entrenador de intervalle en buena aventura veamos esa nota aquí en faro deportes tv en estos momentos soy entrenador nombrado de intervalle en buena aventura y hoy aquí en buga está de también haciendo alguna de entrenamiento específico si de todas maneras con el compañero mario germán cárceles siempre nos hemos colaborado y cuando me queda tiempo vengo y hago repasos con los alumnos y cuál es la proyección en buena aventura que apoyo les ha dado intervalle por ejemplo el apoyo intervalle ha sido muy bueno muy completo para los entrenadores y monitores ahora y estamos a la espera de que nos prometieron colchoneta porque el proyecto es a largo tiempo en buena aventura para sacar porque hay una materia prima importantísima ya entonces para lograr esos unos objetivos que tenemos a largo plazo cerramos el capítulo de la lucha y nos encaminamos a otra información muy importante a nivel local regional y nacional la copa departamental de patinaje que se celebra en el municipio cartago tiene al club fear skating de buga como actor principal pues en los recorridos de fin de semana se ratifican en el primer lugar de la cita regional 19 medallas que les arrojan 17 puntos y los ubican a deporte de coronarse por segunda vez como campeones absolutos de la copa que congrega a los mejores clubes de la comarca el histórico capitán de la selección colombia y ex deportivo cali un mario alberto jefe fue confirmado como nuevo entrenador del club verde y blanco que se despidió la semana pasada de la copa libertadores de américa somos gente que queremos al deportivo cali por eso estamos acá en este tiempo difícil estoy muy contento con mucha ilusión y muchos deseos de aportarle al equipo y conocerlo en estos dos meses para que a partir de este momento buscar y tener los refuerzos necesarios para este equipo aseguró yepes en su presentación oficial de esa forma finalizamos la información y recuerden que pueden ir a la página de facebook revista para deportes allí estamos con toda la información del deporte local nacional e internacional